Hola a todas y a todos, bienvenidos a Siempre Cool, yo soy Lina y hoy vamos a hablar sobre el cabello. Les voy a compartir algunos de mis tips que he llevado a cabo durante toda mi vida sobre mi cabello y más porque ya se acabaron las vacaciones, empezamos otra vez a trabajar, a estudiar, la rutina de todos los años y bueno, no podemos descuidar nuestro cabello después de todo lo que le hicimos. Así que vamos a empezar con estos tips. Y bueno, mi primer tip es cepillar el cabello todos los días. Yo no sé si ustedes me siguen hace mucho y de pronto quienes lo hagan o vean mis videos más viejitos, yo siempre tenía el cabello rizado, así ondulado y digamos que este tip de cepillar el cabello todos los días cuando tenía el cabello rizado, no lo practicaba tanto porque pues a uno con el cabello rizado el pelo se le esponjaba horrible, pero lo que sí hacía era, o sea, no lo cepillaba pero me daba cuenta que se empezaba a secar y a maltratar y se veía muy feo, entonces lo que hacía era cepillarlo y cambiarme el peinado. Obviamente es mucho peor y mucho más feo porque es horrible estar pensando cómo me peino hoy, cómo me peino hoy y si vas de afán y te quieres despertar más tarde, pues como que no es tan cool. Quienes tengan el cabello crespo van a saber cómo es de horrible esta clase de rutina. Y ustedes dirán, bueno y si lo tenías crespo porque ya ahora no resulta que, y les voy aquí a cantar el secreto, resulta que yo decidí como hace dos años cambiarme el color de mi cabello y lo cambié a color rojo. Y pues el color rojo es un cabello, un color muy bonito, se ve muy bonito en el cabello pero es demasiado demandante de tiempo, de cuidados y de muchas cosas. Entonces como el cabello tenía que tinturarlo cada mes, de hecho el cabello rojo es demasiado, toca cuidarlo demasiado. Y cada mes agregándole químico y químico al cabello, pues lógicamente lo que hacen esos químicos es que te abren la cutícula para que entre el color. Y pues lo maltrata y aparte al abrir la cutícula, pues la forma esencial de tu cabello pues se pierde. Luego me fui a vivir a un lugar donde el clima es cálido y lógicamente no me aguantaba con el cabello rojo sin podérmelo lavar porque hacía mucho calor, entonces yo estaba acostumbrada a otro clima, entonces necesitaba lavarme el cabello y pues siempre que yo me lavaba el cabello caía tinte rojo. Así que se fue perdiendo el rojo, se fue perdiendo el rojo hasta que un día dije ya, no más. Me cansé del color rojo, voy a volver a mi color natural. Lógicamente todavía no he vuelto al color natural porque el color rojo es uno de los más difíciles de quitar. Y ustedes dirán, ay pero Shakira tenía el pelo rojo y ahora es rubia como hizo. Yo no tengo toda la plata que tiene Shakira para mandarme a hacer toda la extracción de color. Entonces lo que yo he hecho es dejarme de tinturar el cabello. Hace poquito sí me cambié el color, o sea me un poquito anaranjado porque es que el rojo no quita, en serio, no, no, o sea y para que quite esto vamos a tratar muchísimo y pues ya, no. Entonces me lo cambié un poquito como a este color, como amarillo, anaranjamiento, mientras me crece el pelo, pero mi cabello natural es este que ven aquí. Eso. Entonces es curioso porque esta parte me crece crespa, pero esto me crece así achilado cual cepillo de piso. Entonces sí, así me crece el cabello. Entonces por eso ahorita no me voy bien con el cabello rizado. Voy a esperar a que me crezca un poco más para cortarme lo que no es de mi color y ya otra vez vuelvo a hacer crespita. Pero de nuevo volviendo al tip, cepillar el cabello va a hacer que te crezca mucho más rápido y créanme que ahorita que no tengo el cabello tan rizado y eso lo hago y me ha funcionado. De hecho hace poco me lo había cortado y me había quedado como por acá, ya me ha crecido un poco. Te ayuda a tenerlo sano, a tenerlo lindo, brillante, porque los aceites de acá como que se van llevando hasta las puntas entonces te mantiene como hidratado tu cabello de forma natural. Y pues lo ideal sería cepillarlo así como tú cepillas tus dientes, tres veces al día mínimo. Y en la noche tratar de hacerlo como con un cepillo más de cerdas como más duras para que estimule las glándulas y haga agua que te crezca más de la noche pues como está relajada, ese masaje te ayuda mucho más. Tip 2. Enjuagar el cabello con agua fría. Este tip lo aprendí cuando estaba estudiando en la Academia de Belleza y nos enseñaron que cuando hiciéramos el lavado de cabello a nuestras clientes o nuestras usuarias lo que debíamos hacer era usar agua caliente para el shampoo y el tratamiento porque el agua caliente abre el cabello, o sea si la fibra del cabello se abre. Entonces te deja recibir mejor todo lo que le apliques, los tratamientos, el shampoo, las mascarillas, el tinte, cualquier cosa con agua caliente súper bien. Pero al finalizar cuando ya se iba a terminar todo, aplicar agua fría, o sea cambiarla por agua fría porque el agua fría decía que como que la cutícula se cerrara y que el pelo sellado, o sea queda ya cerrado para que nada más le entre el cabello. Así lo he hecho y me ha funcionado y de hecho pues me gusta esa estrategia. Lo malo es que cuando hace mucho frío me da mucha pereza, pero cuando te decido hacer un tratamiento para mi cabello sí lo hago así, cuando me tomo el día para mi pelo sí uso el agua fría. Tip 3. Este no sabía si era bueno o no, pero usar primero el acondicionador y después el shampoo. Al principio yo era como que de verdad, pero sí, sí funciona porque el acondicionador te deja el cabello más suave y más manejable. ¿Qué pasa? A veces el cabello se engrasa con el acondicionador. Yo recomiendo este tip para las personas que tienen el cabello grasoso, o sea el cabello no, el cuero cabelludo grasoso, es decir que se lavan el cabello hoy y mañana ya tienen todo esto así como si súper feo, que queda el cabello así pegado y como con grasa. Entonces para esas personas sí mejor primero usen el acondicionador como para dejar el cabello suave y manejable y luego apliquen el shampoo para quitar toda la grasa y no volverlo a engrasar. Creo que es el tip así. El tip número 4 es no abusar del secador y la plancha. Creo que este también se los dije y hasta Kim Kardashian usa este tip. Si vas a usar la plancha, el secador, las pinzas o algo así, si vas a usar algo que te dé calor al cabello, existen productos que se llaman protectores de calor, existen en gel o existen en spray. Úsalos antes de alisar o usar ese tipo de productos en tu cabello para protegerlos y si vas a necesitar la plancha y demás, úsalo una vez por semana. Recuerda que si tu cabello es de pH natural, tu cuero cabelludo es natural o seco, te va a durar mucho más el alisado o los rizos o demás. Por ejemplo, mi cuero cabelludo grasoso, es graso pero no en extremos, ese es graso, se engrasa como al otro día, sí. Pero a mí puede durar el cabello, por ejemplo, así como lo tengo hoy, puede durar así, hoy es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el miércoles vuelvo a lavarme el cabello y lo vuelvo a planchar el domingo, así hago yo. Los domingos como que son los días, o los viernes o domingos son los días donde me peino, pero duró como cinco días sin volverme a mojar el cabello. Y ustedes dirán, pero ¿cómo hace? Lo que pasa es que yo uso champús en seco, yo uso mascarillas, uso varias cosas, además pues la nutrición también te ayuda mucho, entre más grasas comas, pues más se va a engrasar toda tu piel, tu cabello y todo. Cinco, y pues este complementa el tip anterior y es no lavar tu cabello todos los días. Si tienes el cabello graso, no es necesario que lo laves todos los días, pero sí día por medio, un día sin día no, un día sin día no. Y si tu cabello se engrasa pero no tan rápido, puedes esperar de tres a cuatro días, ya ahí sí es como preferencia de ustedes. Seis, aplicar una mascarilla en el cabello y aquí les voy a compartir cuál es la mascarilla que yo frecuentemente me hago. Esta mascarilla la uso cada quince días y pues es como la más rápida de hacer, la más sencilla. Obviamente si ustedes quieren hacer una con huevo, aguacate, limón y bueno, otras recetas que pueden salir por internet, lo pueden hacer, pero yo considero esta como más efectiva, porque como yo le he agregado químicos a mi cabello, pues necesito que los mismos químicos le ayuden a mi cabello. Entonces si eres más de la onda natural, pues opta por recetas naturales, igual después haré un video con eso, pero ahorita les voy a mostrar la que yo hago quiesas. Y para esta mascarilla vamos a necesitar una queratina, yo conseguí una que es de germen de trigo porque es reparadora, renovadora y pues ayuda a hidratar las puntas y una ampolleta que la que tengo es de embrión de pato y se pueden mezclar con la queratina. Entonces en un bowl voy a mezclar estos dos productos con una brochita similar a la que usamos para tinturar el cabello. Y luego de mezclar muy bien los dos elementos, lo voy a aplicar sobre mi cabello limpio y húmedo, es decir que si ustedes lo pueden hacer después de lavarse el cabello con shampoo y antes del acondicionador. Luego después de aplicarlo esperamos media hora o 45 minutos dependiendo el tiempo que ustedes quieran de acción. Yo este día esperé media hora y lo retiras con agua fría. Como te acabas de aplicar un tratamiento reparador lo conveniente es que lo dejes secar de forma natural, es decir que no uses secador, no uses planchas ni le agregues calor al cabello. Y luego de que ya esté seco el cabello vas a notar que te va a quedar mucho más suave, más liso, con una forma más manejable o moldeable. Siguiente es cortar las puntas y pues lo ideal es que sea cada seis meses o cada tres meses según como sea tu cabello. Si tu cabello lo mantienes mucho tiempo a la plancha, a las tintes, a eso pues cada tres meses creo que te va a tocar despuntarlo. Si no lo lastimas tan frecuentemente pues despuntarlo cada seis meses. Yo por ejemplo despunto mi cabello cada seis meses. Ocho, no abusar de los tintes y como les dije en mi tip número uno y mi experiencia con mi cabello, eso pasa. Cuando abusan mucho de los tintes pierde su estructura original, es decir, por ejemplo yo tenía el cabello rizado, perdió su estructura rizada, pero perdió de aquí para abajo porque ya esta parte está como, pero si yo me seco el cabello y me lo ojo natural pues si estoy arriba va a estar así, ¡wiii! Ricitos de oro. Y si es el caso que tú ya definitivamente necesitas de los tintes porque tienes canas o porque ya tu personalidad no va con el color de cabello natural, sino que ya te gusta tener el cabello rubio o verde o de otro color, pues usa muchísimas mascarillas. Así como le aplicas tintes a tu cabello, el doble de mascarilla. Y número nueve, mantener una buena alimentación. Resulta que si ustedes comen cosas muy nutritivas pues su cabello va a salir muy nutritivo y no solo el cabello sino también las uñas y la piel. Entonces pues es muy bueno las frutas y pues sobre todo mucha agua. Entre ustedes más agua le brinden a su cuerpo pues menos grasa va a tener y pues así el cabello se va a conservar limpio mucho más tiempo. Espero que estos tips les hayan gustado, que hayan conocido un poquito de mi experiencia para que a partir de allí ustedes sepan y tomen muy buenas decisiones sobre el cuidado de su cabello. Que se den cuenta que el cabello crece, así que si lo cortaron mucho no se preocupen, sigan estos tips que les va a crecer muy rápido. Y si lo tinturaron, lo maltrataron, se arrepintieron de todo eso pues también les doy la solución porque todo tiene solución. Si quieren ver más videos de siempre cool, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación. Recuerden también seguirme en mis redes sociales, que creo que aquí abajito se los voy a dejar. Y en la descripción están los links para que me sigan. Y tengo un segundo canal que se llama Mundo Milix donde también me pueden seguir, así que también los espero por allá. Si primero me vieron acá y pasaron por Mundo Milix, pues en algún del último video escriban hola Lina, te vimos un siguiente cool. Y con eso ya sé que ustedes vienen también de acá. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!